Bueno, quedamos en que les íbamos a estar diciendo que iba a estar pasando Estamos en el aeropuerto La señora ya está lista Estamos a punto de irnos ¿A dónde? ¡Descúbranlo! Hicimos nuestra primera parada después de haber visto lo que acaban de ver Que fue a la señora perdiendo el glamour Después de ver su revista, vimos lo anterior Pero no hemos llegado Primera escala, hay que estar dos horas aquí ¿Dónde estamos? No se los decimos Pero las próximas horas también prometo dormir ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Todavía nos faltan, estoy tomando vacunyeros Varias horas en un avión Y que prometo volver a dormirme Voy a balconarte después de que me grabaste el jetón No saben a qué le huele la boca este... Puros sandwichitos de aquí No mames, era un sandwich de caca y solo le quitó la cebolla Lo logramos, señora Estamos Ya llegamos Estamos en... Los Angeles Y... Oh, qué lache Mucho carácter que trae la señora, ¿eh? Así es como anda estas horas Es que súbele, hermano O sea, ¿por qué de abajo para arriba? Pero al volumen, vamos Vamos a... ¡Vamos a... ¡Gracias! Y fue una noche de copas, una noche loca Cambié tus besos, olvidé tu boca No es cierto, solo me tomé una y la otra me lo quitó el mesero Solo me servé dos tomesas Nos portamos muy bien, la verdad, ¿verdad? Sí Pero re bonito Pero es que nunca me había despertado hasta ahora Pues porque tienes dos hijos Puta, no ¡Qué rico! Venimos llegando a una tienda y se quiere probar un vestido que está culerísimo Está listo y podría cantar ¿Por? Porque no soy tan buena persona a veces ¿Qué tal? ¿Qué tal tu lugar? Tengo que reconocer que lo hice porque siempre había que ir a probarme un vestido así Así que Así deseo Ahora sí, ya saben ustedes que estamos en Los Ángeles Pero lo más importante es que venimos a hacer promoción de la revista H donde la señora es portada Y estamos con ¡Placalito! Vamos De regreso De retorno Se solicita personal para viajar con la señora María José Suárez Castro Lo único que necesita tener Es tiempo Porque seguro En todos los aeropuertos La van a detener No hay manera En ningún aeropuerto internacional que la señora pase directo sin problemas En todos La tienen que parar Yo creo que es un asunto de los señores policías que me la quieren sabrosear No hay manera Ya vamos de salida La ciudad de México México Ciudad México Washington D.C. Washington D.C. ¿No saben? ¿No ha viajado? Oigan Tu ya salgas del pueblo del aire Vamos para el pueblo y nunca se saldra de mi ¿En dónde? Nunca Never Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.